La posesión es uno de los más impactantes hechos paranormales, ya que afecta tanto a la víctima como a toda la gente que la rodea. Pero tener una prueba documentada, tal como lo hizo esta persona, es increíble. En Carpentersville, una persona, no se sabe su identidad, ha sido víctima de diversos fenómenos paranormales, como según informa Daily Express, solicitó ayuda de investigadores paranormales. La Mutual UFO Network está ahora investigando el suceso. MUFON, con sede en los Estados Unidos, es la mayor organización del mundo dedicada a la investigación OVNI, pero también reciben informes de otros sucesos paranormales. Para proteger la identidad de la persona, no se sabe si es hombre o mujer, solo que es habitante en Illinois. La víctima al respecto dijo lo siguiente, cito. No sé exactamente cómo describir lo que me está pasando, pero sé que necesito ayuda. Hay algo que está unido a mí, y que no es humano. A medida que envejezco, es cada vez más agresivo. Me despierto con grandes moretones y magulladuras, a menudo con formas o patrones geométricos. Sin embargo, esto no es lo que más me preocupa. Y si crees que esto no basta para dejarte estupefacto, te comento que ella logró fotografiar a la supuesta presencia que la atormenta. Se trata de una gran huella de una mano inhumana, grabada a fuego, en la puerta de su dormitorio. Seguida de otra exactamente igual, en la pared de su cama. La fotografía es la siguiente. La víctima decidió solicitar ayuda a la iglesia católica, pero los curas se negaron a atender su caso, porque su sola presencia les aterraba. También acudió a un psicólogo para hablar de su problema, con la esperanza que le declararán psicológicamente inestable. Pero para su decepción, le dijeron que estaba completamente sano o sana, y que lo que le estaba pasando era muy real. La veracidad de este suceso no se puede decir, así que juzga tú en la caja de comentarios. ¿Crees que es real? Un saludo a todos, soy TheCrisAlfaY, adiós.